Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal. Tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño Doña Francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado. Si vosotros queréis ayudar y echarnos una mano, podéis escribirme a mi WhatsApp sin ningún problema. También tenemos el proyecto con los niños con 100 niños del Seminero Guatemala que queremos celebrar y compartir la Navidad el 17 de diciembre. Domingo 17 de diciembre y también tenemos más proyectos donde vosotros nos podéis ayudar. Ya sabéis, nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío de lío. Y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy, pero muy peligrosas. Mario, actual pareja junto con Sara. Dicen que Marvin sigue molestando a Sara y a él lo ha amenazado. Yo creo que esto ya se veía venir. Ya sabéis cómo es Marvin. Ya sabéis que Marvin cuando anda borracho siempre busca a Sara. Pero también Sara cae. Porque si Marvin va y Sara se pusiera firme de decir, no, no quiero nada contigo, vete, déjame tranquila. Marvin la dejará tranquila. Pero como ella también le sigue el rollo con su risita y que se deja agarrar y que se deja tocar de Marvin. Entonces, o posiblemente también esté haciendo Sara un show y un paripé y no esté íntimamente con Mario, solo estén de cara a los videos. Que tampoco me sorprendería porque ya de show y teatro ya estamos cansaditos y ya tenemos un máster en descubrir los teatros. Porque qué casualidad que Sara estaba haciendo un en vivo y estaba Mingo y el Mingo la estaba toqueteando toda. Supuestamente, y el Mingo le decía, Mario está dormido, no pasa nada. Para que vean ustedes el degenere que hay allí. Para que vean ustedes cómo la denigración. Porque es que al final uno se queda sorprendido. Supuestamente, Mario dice de que Marvin llega a molestar a Sara cuando anda borracho. Y no se da cuenta de que está viviendo que Sara ya tiene nueva pareja, que no respeta, que no sé qué, que no sé cuánto. Y también dice que Marvin ya se presentó donde él trabaja, lo ha ido a amenazar y le ha dicho muchas cosas. Eso es lo que dice la nueva parejita del jabalí. O sea, Mario y Sara. No soy yo, es otro Mario, que no solo yo me llamo Mario, ¿vale? Porque como hay gente que hay que explicarle todo, que madre mía, digo yo, tela marinera, tela marinera. Así que eso es lo que dice la nueva parejita de otoño. Porque aquí en España es otoño, ahí ya sería verano, ¿verdad? Porque allá ya va a empezar el verano. Aquí no, aquí va a empezar el invierno. Vamos al revés, ¿verdad? Cuando ya allá en vuestra zona empieza el verano, aquí empieza el invierno y viceversa. Para que ustedes se den cuenta de la realidad, para que ustedes sean testigos de todo esto. Al final, supuestamente, Mario y Sara llevan como 15 días que ya viven juntos. Sara dice que está feliz, que no sé qué, que no sé cuánto. Mario dice, no, es que Marvin ha venido a molestar, Marvin ha venido a acosar y Marvin ha venido a quererse llevar a Sara o que Sara se meta con Marvin nuevamente. No me extraña, pero también Sara tiene que poner un límite. Si Sara solo se pone jiji, jaja, y no pone un límite, entonces le está dando cupo a Marvin para que Marvin llegue y todo eso. Como la Sara en que se escuda, ay, es que como Marvin es mi esposo, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, es tu esposo, pero solo en firma, porque tú no vives con él, ni convives con él, ni te pasa gasto. Entonces, tu esposo solo es de nombre y solo porque llevas el apellido. Pero también Sara tiene que entender que si tienes una relación nueva, yo creo que a tu pareja no le va a gustar que tú te estés riendo con Marvin. O que estés jiji, jaja, que estés hoy durmiendo con él y mañana te vayas a dormir con Marvin. Que ya se lo hiciste a Marvin con Miguel, que cuando peleabas con Marvin te ibas para donde Miguel y todo eso. Yo creo que Sara, como está acostumbrada a hacer todo este tipo de cosas, entonces ella ve normal estar con Marvin y estar con Mario, con Marvin, con Mario, con Marvin, con Mario. Como lo hacía con Marvin y Miguel, Marvin y Miguel, entonces ella ya este tipo de cosas ya las ha normalizado, creo. Como no se da cuenta que esto es una depravación total y de normal no tiene esto nada, porque a mí esto no me parece normal. Ella, que lo trate de normalizar, no me extrañaría que lo trate de normalizar. Y lo otro que dice Mario, no me extraña, porque Marvin, cuando anda borracho, Marvin se pone mucho a amenazar, se pone muy violento. Y no me extraña que se haya presentado en el trabajo de este chico para decirle sus cosas. Porque Marvin, llega un momento que Marvin no respeta nada y todos nosotros sabemos de que Marvin se ha vuelto una persona irrespetuosa, una persona que no respeta nada, una persona que no es capaz de empatizar, una persona que no es capaz de ponerse en el lugar de las otras personas. Porque yo siempre lo he dicho, Marvin tiene problemas con el alcohol, sí, pero Marvin también tiene problemas con la violencia. Marvin cree, por eso Marvin, cuando anda con la pistola es un peligro, porque Marvin borracho es capaz de darle a cualquier persona. Igual conduciendo, Marvin no tendría ni que conducir la moto cuando anda borracho. Todo este tipo de cosas también hay que hacerlas ver y todo este tipo de cosas muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo Marvin actúa, de cómo Marvin se comporta. Porque yo les voy a decir algo y esto es una realidad. Al final Marvin no es capaz de hacer autocrítica, no es capaz de darse cuenta que si su relación con Sara terminó es porque tampoco el puso de su parte. Él porque tampoco luchó y él porque tampoco se esforzó y porque Marvin sabía cómo era Sara y Sara también sabía cómo era Marvin. Los dos sabían con quién se casaban, los dos sabían la situación y los dos sabían a qué se enfrentaban. Ellos lo sabían perfectamente. Así que yo no sé a Marvin y a Sara qué les sorprende. Mario también sabe perfectamente cómo es Sara. Sabe perfectamente de que Sara estaba con Marvin y también estaba con Miguel. Que cuando a Sara no le gusta algo ella se va y así le va a pasar a él. Cuando discutan o tengan algo, Sara dónde va a ir, donde Marvin o donde Miguel iba a andar así porque a Sara le gusta tener varios planes y varias opciones. Sara es así y Mario lo sabe perfectamente y Mario sabía a qué se metía. Muchos dicen joven no se crea que ese show que no sé qué que no sé cuánto. Muchos me lo están diciendo. Yo no sé, Sara dice que está viviendo allí. Sara dice que está conviviendo allí. Sara dice que la tratan bien. Pero no me extrañaría que también fuera show y teatro. No me extrañaría porque yo no veo normal de que Sara esté con Mingo. Que Mingo la esté manoseando y el Mingo diciéndole que Mario está dormido, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces hay cosas que a mí personalmente me chirrían. Y hay cosas a mí que personalmente diría aquí algo no cuadra. Pero en fin, pero que también sabemos cómo es Sara y lo que le gusta y todo eso y cómo le gustan este tipo de desórdenes que tampoco a nosotros ya a estas alturas del cuento nos extrañan. Creo que son cosas que nosotros ya somos testigos y que ya más o menos sabemos y que ya más o menos tenemos una idea. Así que como yo les digo, Sara al final tiene que cambiar y Marvin al final tiene que entender de que Sara está con otra pareja y tiene que respetar. Con quien tiene que arreglar cuentas es con Sara. No tiene por qué ir al trabajo del otro chico, ni decirle cosas, ni amenazarlo, ni decirle esto, ni lo otro. Yo creo que Marvin no le entra en la cabeza que las cosas hay que hacerlas bien y que no pueden dar por la vida faltando el respeto. Así que nada, cuídense mucho, suscríbanse, bendiciones abundantes y vamos todos a suscribiros a mi canal. Apoyen los proyectos que tenemos solidarios para que podamos regalar sonrisas a muchos y muchos niños. Bendiciones.